El Máster Universitario en Ingeniería Informática de la Universidad Pública de Navarra forma a profesionales capaces de dirigir y gestionar equipos y proyectos TIC, crear empresas innovadoras y desarrollar nuevos productos. Su calidad viene avalada por el sello europeo Euroinf. Gracias a profesionales con una dilatada experiencia en este ámbito, se estudian las tendencias más actuales en tecnologías informáticas, como la computación distribuida, el machine learning o la ciberseguridad. Gracias al Máster en Ingeniería Informática he podido profundizar, entre otros, en el mundo de la inteligencia artificial, protagonista de la transformación tecnológica que está teniendo lugar en la actualidad. Debido a sus innumerables beneficios, cada vez son más las empresas que solicitan perfiles relacionados con la ciencia de datos. En el Departamento de Innovación de Tracasa llevamos tres años aplicando estas técnicas a problemas relacionados con el procesamiento automático de imágenes satelitales y de nubes de puntos LIDAR o a la detección de anomalías y predicción de situaciones futuras a partir de series temporales. El Máster en Ingeniería Informática me ha permitido familiarizarme con el ámbito de la investigación y prepararme para acceder al programa de doctorado que estoy estudiando actualmente aquí en la Universidad Pública de Navarra. Los conocimientos que he adquirido en mi campo y concretamente mi especialidad, el machine learning, están a la orden del día en la materia y son la base de la investigación que estoy desarrollando.